Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Ya tengo miedo a tenerte, perderte después My dearest one, if you should leave me Each little dream would take wings and my life would be there Bésame, bésame mucho Love me forever and make all my dreams come true Que tengo miedo a tenerte, herrame en tus ojos, verte junto a mi Whoever thought I'd be holding you close to me Whispering it's you I adore Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Love me forever and make all my dreams come true Bésame, bésame mucho Bésame mucho Love me forever and make all my dreams come true Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho